Allá haremos x, para ello aplicaremos el aspa simple y si no funciona la fórmula general, primero donde está el x al cuadrado es x por x porque x por x es x al cuadrado, ahora en el que no tiene x, a ver dos números que multiplicados te de 32, podría ser 4 por 8 o también 16 por 2 verdad, que da 32, y aquí otra pista, a ver si restamos esto da 14 pero acá no hay, pero la suma si está, esa es una pista, a ver ahora acá dos signos que multiplicados te de más, puede ser más por más o menos por menos, pero como al medio está con más conviene intentar con el más, así, x por más 2, o sea vamos a comprobar que todo está elegido de forma correcta, a ver acá, x más 2 sería más 2, x, la otra diagonal, x por más 16, más 16x, la suma da más 18x y como salió exactamente igual a lo que está al medio, significa que todo está correcto, así que copiamos de frente así, x más 16, igual al 0 de arriba, igual al 0 de arriba, o ahora el que está debajo, x más 2, igual al 0 de arriba, por acá, más 16 pasa como menos 16, así, signo cambiado cuando pasan al otro lado, por acá también pasa como menos 2, dos respuestas,